Y no, ya, ya, poche poquito, estamos, estamos en modo, en modo happy hour al parecer, eh, estoy compartido en pantalla, no, ya, voy a compartir pantalla, estoy compartido, no, no he compartido. No, todavía no. Ahora sí, bien, excelente, 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 excelente. Entonces, un repaso muy chico de lo que vimos en la clase anterior, eh, habíamos empezado viendo las, eh, las, detección de hidrógeno en los estanques, ¿cierto? ¿Se acuerdan los distintos tipos de estanques? ¿Qué, qué diferencia habían? ¿Por qué era de interés ocupar estanques con menos metal y más polímero? ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Cuál es la motivación de ocupar estanques tipo sin metal, como el tipo 4 o el tipo 5? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿No? Tenía que ver con la electromovilidad, ¿cierto? 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 Si nosotros tenemos estanques sin metal, vamos a tener estanques más livianos, en metal es comparativamente más pesado que en los polímeros. Entonces, si tenemos estanques más livianos, lo vamos a poder colocar en un auto y moverlo. Eh, vimos, eh, los distintos estanques, ¿este estanque se acuerdan de qué tipo era o no? ¿De qué clasificación era? Tipo 4, dice. Tipo 4, súper bien. Y el tipo 4 es que tiene un polímero adentro y fibra por fuera. Aquí está el diagrama tipo 4. Y también vimos nosotros los tanques tipo 3, ¿cierto? ¿Cuál era el tipo 3? El metálico con fibra por fuera. ¿Ya? Metálico reforzado con fibra. ¿Qué cosa difícil tenían los tanques para hidrógeno líquido? ¿Se acuerdan? Temperatura. Temperatura, control de temperatura y que no pierda calor. Eh, son cosas que, que se hacen bien, bien, bien importantes. La selección de metales para estos estanques, que complicaba por fruto a que se van comportando distintos, con distintas temperaturas. Espero que le hayan podido echar vistazo al documento que compartió Santiago, pero, eh, pero es, eh, es eso. Cuando uno selecciona metales, es distinto, eh, seleccionar material que se va a comportar a una temperatura normal, que a temperaturas árticas, existen selecciones de materiales para temperaturas árticas, y también para temperaturas criogénicas. Así que, eh, importante que el material que nosotros queremos, no queremos que pase de, de, de dúctil a frágil, no queremos que se doble y después se rompa, sino queremos que se comporte igual todo el rato. Así que, estos son dos materiales, por ejemplo, que son utilizados, tanto en la lección 20-24 de aluminio, como en la acero inoxidable 304, son materiales que se ocupan para estanques de hidrógeno líquido. Y, además, así que, eh, nosotros cuando vimos el uso de gasoducto de Blendy, llegamos a, revisamos estos diagramas, donde eso nos decían cuánto uno podía cambiar, de, eh, agregarle de hidrógeno al Blendy, al gas natural. Aquí está del 0 al 100%, Entonces, por ejemplo, cosas como almacenamiento poroso, no se puede, está muy asociado al, al gas natural. Entonces, una molécula tan chica como el hidrógeno puede que, no sirva. Eh, pero, por ejemplo, los reguladores de presión, ¿hasta qué número llegan? ¿En la red de distribución? ¿Lo pueden ver o no? Está 30 y algo, ¿no? 30, 30. Entonces, ¿qué es lo que frena ahí de 30? Los reguladores de presión. Seguramente son los materiales. Eh, las restricciones materiales de, de, de compatibilidad material, y sobre todo los materiales poliméricos, son los que se me hacen, que son los, eh, relevantes, eh, ahí. Son los que, los que frenen. Por ejemplo, en las, eh, tuberías, los compresores, ¿por qué tan poquito? ¿Se acuerdan que lo vimos? Los compresores, solamente un 5% de, de hidrógeno. Era porque, como tenía menor necesidad el hidrógeno, iba a costar mucho que, eh, mucho, como se llama, eh, no iba a poder, eh, mantener las mismas revoluciones, para poder empujar el mismo flujo de gas, en cierto modo, como que iban a girar en banda. Eh, se le puede agregar, eh, un poquito de hidrógeno, lo puede aguantar, pero ya después, otro poquito, va a quedar, eh, más del 10%, ya hay que hacer cambios grandes. De aquí, del 5 al 10%, uno puede cambiar la RPM, dentro de la tolerancia del equipo. Así que, que, que importante, porque gráficos como estos, eh, van a, a consolidarse después de pruebas como la que hizo el, el Gas Valpo, y eso es lo que tenemos que, eh, ver, disculpe, estoy grabando, ¿no? Una, una, una consulta. Sí. Pero esa, esa es la, la de otra diapositiva que tienes, la 74, dice ahí, que son los compresores, pero están en las líneas de transmisión. Sí. ¿Cómo se refiere un compresor a las líneas de transmisión? ¿En la impulsión del fluido? Justamente. La línea, los compresores se refieren a las estaciones de, de, de compresión. Ah, son estaciones de compresión, ya. Estaciones de compresión, sí. Por acá lo tengo, por aquí lo tengo, aquí lo tengo. Esta estación de compresión, justamente. Donde yo tengo el gasoducto, y pasa a una caseta donde yo tengo el, el compresor que levante la presión de 800 a 1200 PSI, o 1500 PSI, dependiendo de, de la especificación en la tubería. Entonces, las, son, son las estaciones de, de, de compresión. Caseta bombea, o también se le llaman. Pero, no, no terminé de entender por qué es poco eficiente. ¿Qué tiene que ver con, con qué no, no me, no me, no me quedo claro. Se parece que, 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 que esta parte no la alcanzaste a ver, pero, el, los compresores, los compresores, los compresores científicos que se ocupan para esta estación de compresión, va a depender del peso molecular, de la densidad. Entonces, si tiene menor densidad, va a, a como girar en banda. Piensa un poquito que cuando uno está caminando en, en la piscina, y, eh, o en la playa, y va saliendo hacia, hacia el aire, y va caminando cada vez más rápido, porque hay menor masa, menor masa, que resistencia. Un efecto más sutil, porque los dos son gases, pero igual de importante, es cómo cambia la densidad, con respecto al peso molecular. La densidad, y eso lo vamos a calcular, lo vamos a calcular ahora, un rato más. La densidad, es el, la densidad es igual a, o hagamos cálculo al tiro, cálculo al tiro, porque si aprovechamos nosotros de, eh, soltar la mano con el Excel. La densidad es igual al peso, a la presión por el peso molecular, dividido por, eh, R, dividido por T. Sería la, la presión por peso molecular, dividido por R, por T. Eh, así que, ¿lo pueden calcular? R es la constante de gases? ¿Perdón? R es la constante de gases? R es la constante de los gases. Eh, la constante de los gases, por si no, la tienen en mente, uno la puede, es un parámetro que, en física, que ayuda a calcular cómo, los gases se, se van expandiendo, comprimiendo. el gas ideal, por referencia, y, eh, los otros gases son, son, ¿cómo están? Los otros gases se van corrigiendo con el factor Z, que les dije yo. están en varios, eh, unidades, en varias, varias unidades, si uno lo ve en, eh, ¿dónde está el, quiero ver el, una que esté acá, que aquí está viendo. Aquí, por ejemplo, aparece en distintas unidades, ¿lo ven? El valor de R. Si nosotros queramos calcular la densidad, yo lo ocuparía en la, en esta, la que está en atmósfera, por metro cúbico, por mol, por Kelvin. Y ese es 8,200, es 8,205. Es 8,200. 8,200, ¿no es cierto? Ok. Son metros cúbico, atmósfera, mol. Exactamente. Mol a la menos uno, que está a la menos uno. Ok. ¿Lo pueden, eh, hacer? ¿Alguien tiene dudas cómo proceder? Lo voy a, voy a, voy a hacer este cálculo en Excel para que, que lo podamos seguir. ¿Les parece? Ok. ¿Les parece o no les parece? A mí me parece. Bien, ya, veamos. Recuerden que como parte de la evaluación, vamos a tener que hacer un cálculo en Excel. Voy a anotar yo, también la cuestión acá, mucho más bonita, para que lo podamos, podamos nosotros, seguirla bien. ¿Dónde está? Y le encargo que, que si ganan, que al final del, de la sesión, les daría el Excel de todas maneras, para que ustedes, eh, puedan seguir lo que se hizo. Ecuation, ya. Y creo que inserta la ecuación. Ya tengo una ecuación, ya. Otra ecuación. Entonces, voy a colocar, esta es más grande. Ahí se ve bien la ecuación, ya. Y la voy a cambiar de color, para que no se confunde con el texto de la... Voy a colocar, ya. Ahí está, ya. Entonces, la ecuación que yo le había dicho, era, que la densidad, ro, ro, recuerden que, es el símbolo que ocupamos para densidad, va a ser igual a, eh, igual a, la presión, la presión, multiplicado por la, por el peso molecular, y todo eso dividido por RT. Corre, me quedó muy feo, ya. Presión voy a copiar de nuevo, ya. Por el peso molecular, y todo eso dividido por RT. Consideramos que la presión, presión de, eh, una atmósfera, una atmósfera, y, eh, la temperatura, consideremos, 20 grados Celsius. ¿Se acuerdan cuánto es en Kelvin? 273. 293. 293, justamente, hay que sumarle 273, ¿cierto? Sí. 273, y si alguien se pone que esquioso, punto 15, no hay, ya, Pero, 293 es suficiente. Entonces, ¿pueden hacer cálculo de cuánto serían las, eh, cuánto serían las, eh, densidad del gas? Densidad H2, y densidad, CH4. Quiero que calculemos los dos para que comparemos. ¿Son una atmósfera, dijiste? Sí. ¿Están viendo el Excel a todo esto, ¿cierto? Sí. Ya. Disculpe, profe, el peso molecular, ¿cuánto era? ¿Perdón? El peso molecular. Buena pregunta. Entonces, el peso molecular, colémoslo acá, hidrógeno, H2, y el peso molecular del, el cosema del, eh, del metano. Entonces, el del hidrógeno va a ser, uno, más uno, ¿por qué? Porque cada hidrógeno vale uno, así que eso sería, y el cosema, el peso molecular del, del metano, sería 12, el carbono vale 12, más cuatro, por uno, que sería por cada, por cada hidrógeno, vale 16. Y eso tienen unidades, ¿ya? Tienen unidades, y la unidad es para que ustedes se coloquen más que yo sé con la unidad, la unidad es, esto es gramo, estas son las unidades, y con eso la cuadra la unidad es de la densidad. Gramos, mol. ¿Alguien tiene dudas de cómo proceder o no? Bien, ahí no te quiero. No, no, cada uno lo procede. Me dice, me dice, y le doy, mientras, el valor de R que nos conviene ocupar acá, considerando las unidades que nosotros estamos trabajando, sería el de, el, sería el de, el tercero. Estoy grabando, ¿cierto? ¿Cierto? Estoy grabando. Bien, entonces, estás grabando. Gracias. Gracias. 16. ¿Se repone que la unidad es un metro cuico? ¿Por? ¿Atmóferas? ¿Por? ¿Mol? ¿Por qué? Con eso deberían ustedes poder cuadrar, ¿qué unidad le darían, ¿cierto? ¿Tienes un teléfono? ¿Es un teléfono que está en la demolición, que el teléfono total no es el teléfono, pero el teléfono total no es el teléfono, el teléfono que va a continuar con todo este teléfono, pero no va a tener que continuar ahora su rueda. ¿Es un teléfono silencial, Lisbeth? Parece que tiene ruedas de ambiente. ¿Es un teléfono, Lisbeth? ¿Es un teléfono que está en la demolición? ¿Es un teléfono que está en la demolición? Discúlpeme a mí, discúlpeme. No, no, dale, no, no, al contrario. Leonor y Romano también tienen el micrófono abierto. ¿Perdón? Romano y Leonor también tienen el micrófono abierto. Ah, ya no lo había visto. Ya, pero... Lo que pasa es que ahí se acabó el ruido ambiental, ¿no? Solo por eso. Ahí sí. Gracias. Vale, entonces, ¿y calculaste, Gabriela, o no? A mí me da 0,091. A mí en el hidrógeno me da 0,0083 y en el metano me da 0,0066. Veamos, veamos, veamos presión. Tenemos uno, ¿cierto? Y lo multiplicamos por el peso molecular, que sería 2, y lo dividimos por R, que sería el valor de acá arriba. El T, que recuerden que nosotros tenemos en Kelvin, no en Celsius. ¿Se acordaron de eso, no? Bien, y ahora, ¿qué unidad da esto en gramos por metro cúbico, cierto? Ahora, para hacerlo un poquito más cómodo, convertámoslos en... Convertámoslos nosotros en kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Esa es una unidad más accesible para gases. Kilogramos por metro cúbico y sería simplemente la de arriba multiplicado por mil. Y con eso tenemos un valor de 0,83 kilogramos por metro cúbico, que es parecido al... Que está en el orden de magnitud de un kilo por metro cúbico, que uno tiene como pensando en los gases más o menos, dependiendo del peso molecular. Ahora, veamos el caso del metano, ¿ya? El metano, voy a copiar y voy a cambiar varias cosas, ¿no? Hoy lo hicimos ya, esperen que eso no. Sería igual a 1 por 16, por 16 dividido por el R por el T. ¿Está bien? ¿El metano? Y ponen a darse cuenta que tiene una densidad mucho más grande que la del... La del... Tiene una densidad mucho más grande que la del hidrógeno, ¿no? ¿Lo ven o no? Sí. Mucho, mucho más grande. Entonces, esa diferencia de densidad es la que hace que nosotros tengamos... Entonces, el compresor no vaya a tener la misma resistencia en contra. Entonces, como que empieza a girar en banda, pues no se enfrenta a la misma resistencia, entonces empieza a girar y no empuja tanto. Puede aguantar un poquito, porque si le agregamos nosotros un 5%, se va a achicar un 5% la densidad de esto, un poquito menos. Pero si le agregamos más del 10%, ya entre 5 y el 10%, pues tú considerarlo con cambio de RPM. Pero más para arriba ya tendría que girar tres veces más el compresor para empujar la misma cantidad de gas. Así que a eso se refiere la barrita, ¿por qué tan chico el cambio del compresor? ¿Te parece, Santiago? Sí. Ahora sí. Todo calza, ya. ¿Le gustó hacer este ejercicio, no? En eso estamos. Ya, pero ya lo calcularon o no, ¿no? Sí, me dio bien el tema del anterior, a pesar de que mi metano, pero estoy sacando ahora el hidrógeno, que no lo había sacado. Ya. El hidrógeno me da 0,041. ¿Te da cuánto 0,041? Y este te da 0,0831, algo estoy haciendo mal. Veamos, por votación, ¿alguno le repite este número, no? El de abajo me da 0,666, 548, 6651, así que algo tengo que no está bien. Lo mismo, Santiago. ¿Lo mismo que a ti o lo mismo que a mí? Que a Santiago. Que a Santiago, veamos. Uno por dos, el valor de R ocuparon este, el que yo seleccioné, ¿no? Ocho, sí. 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 0,53. Y el peso molecular sería 2. Y la temperatura sería... El peso molecular es 2. Ah, solo, solo. El de hidrógeno me da igual. El que cambia es metano, me da otro valor. El metano, a lo mejor por el peso molecular, son 16, puede ser ahí, por ahí. También un no, usted es 16. Aquí está ahí, ya. Yo había puesto uno como peso molecular del hidrógeno. Ah, ya, lo que hace, eso sería el hidrógeno estar solo, pero es H2, por lo que preguntaron en la clase anterior, por qué le gustaba estar con otro H. En el caso del metano, ¿alguien le dio lo mismo que a mí, o no? A mí me dio... A mí me dio lo mismo. A mí me dio lo mismo. A mí también. Los otros decimales son los que me juegan... Ah, ya, ya, pero casi que ahí puede ser que a lo mejor tipeaste más... No tiene que multiplicar por... Primero, que la profe le hizo la transformación de gramos al kilómetro, entonces por eso después multiplicó cuando transformó de gramos al kilómetro por mil. Entonces ahí diminuyó los ceros hacia la derecha. Pero antes de eso me dio el número. Si me da... El número me da 0, 0, 0, 83, 185. No sé qué... Pero 83, 185. Puede haber varias explicaciones por esto. Una, que las versiones que nosotros ocupemos tengan distintas cifras significativas. Por ejemplo, a lo mejor la mía tiene 16 bits y la tuya tiene 32 bits. Muchas veces esos cambios chicos. Pero la otra cosa es que a lo mejor una de estas cifras no la transcribimos bien. La de la red. No sé si se está mirando, pero... No, pero ya... Pero sí, sigamos y de ahí tenemos la oportunidad de revisar. Así que esa es la diferencia de densidad en la que hace de que un compresor tenga que... No pueda, no pueda ocuparse para hidrógeno. Eso. Pasa en banda, como dirían. Pasa en banda, pasa en banda. Y esa diferencia de densidad también hace de que, como los procesos moleculares más chiquitos, hace de que cualquier fuga se escape mucho más hidrógeno. Así que son desafíos que vamos a tener nosotros para la estación de compresión. Y esto, todo lo que nosotros vimos, estaría... ¿Escuché una pregunta? No. Todo esto, lo que hemos visto, es lo que nos ayuda a entender de por qué aparecen estas barritas. ¿Cuál es la razón de ser detrás de cada una de estas barritas? ¿Por qué se pueden ocupar algunos, muchos para... Muchos para... Sin problema para... En el caso que cambie de hidrógeno a metano, de metano a hidrógeno. Mientras que otros tienen muy restringidos, como el caso de los compresores. Solamente una pregunta. Profesora, disculpe, podría volver un poquito al cálculo, porque tengo una duda ahí en algo, en una conversión. Ahí. Sucede que sale esa cantidad en el... Veamos el hidrógeno, sale 0,00831 gramos por metro cúbico. Pero resulta que, al traspasarlo a kilogramos, hay que dividir por mil. ¿Por qué un kilogramos tiene mil gramos? Eh, un kilogramos tiene mil gramos. Un kilogramos tiene mil gramos. ¡Oh, sí! Va a quedar un número más chico. Disculpa, no, me equivoqué, que fui para el otro lado. Disculpa, me equivoqué. Empecé a pensar en gramos por litro. Eso. Mil disculpas. Ah, ya, 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 ahí sí, ahí sí. Me fui yo para el otro lado, en gramos por litro, y me fui para... Ah, ok. En gramos por litro, y me fui para el otro lado. Mil disculpas, aquí fue error. Muchas gracias por notar el tema. Por notar el tema. Ahora, veamos qué es lo que ocurre si nosotros empezamos a comprimir esto, ¿ya? Imagina que en vez de mil, de una atmósfera, estamos trabajando nosotros a 5.000 PSI. Es el target que quiere el gobierno de Estados Unidos para los gasoductos de hidrógeno. ¿Cuánto sería eso de presión? ¿Pueden hacer el cálculo? ¿Se acuerdan cuánto era? ¿Cuánto era, perdón? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto son...? ¿Cuánto PSI es atmósfera? El cambio de... 14,7. Justamente. Hay que dividirlo por 14,7, ¿cierto? Y no está en bar. Y la atmósfera, ¿no? Bar, atmósfera, están los dos muy cerquitas. Ah, no me equivoco aquí. No. No, me equivoco aquí. ¿Ando? Esto, es que me tomé un solo café en la mañana ya. Ajá. Ahí está, ya. Ahí está. Bien. Entonces serían 340 atmósferas. ¿Pueden ver como que se hace mucho más denso? ¿Pueden ver que la densidad aumentó, pero dramáticamente? Sí. Entonces, por eso es la motivación que tenemos nosotros de cambiar de... Hacer los gasoductos con la mayor presión posible. Romano, cuéntame. ¿Pueden mostrarle a la tabla periódica? Y que ahí tenemos como una duda. Ya, vamos a la tabla periódica. Perdón, la tabla periódica. Aquí está. La tabla periódica. Lo teníamos nosotros al principio. ¿Qué color está cargando? Ahí está. Entonces, lo que están ahí reportados son los tamaños de los metales en... En... Armstrong. Entonces, no son... No es el peso molecular. Ya. ¿Quieres ver la tabla con el peso molecular? ¿Con el peso atómico? No sé, parece que ya encontré una tabla donde el carbono salía con 12, parece. No. 16. 12. ¿Qué? ¿Y con el hidrógeno hay 6, no? Justamente, con los cuatro hidrógenos. Si ven la tabla periódica, el numerito acá, este es el orden, y este numerito que está al lado, el peso atómico. El 12,0 en el caso del hidrógeno, pues claro, es 1, pero el peso es un poquito más de 1. En casi todo lo compuesto, es como el doble, en casi todos. En casi todos, ¿por qué? Porque esos tenían neutrones, y no sé si se acuerdan que los neutrones también pesaban, pero en el caso del hidrógeno, es... Casi nunca tienen neutrones. ¿Me parece? Bien. Continuamos con la revisión, y esta es genial, paso para ver conceptos. Entonces, es importante que nosotros, ahora podemos internalizar nosotros relaciones como estas, como por qué el diámetro cambia tanto, si es que nosotros cambiamos la presión. Si cambiamos la presión un montón, vamos a tener menor densidad, y al tener menor densidad, vamos a necesitar menor diámetro. Así que, ese... Se hace relevante esto. Estaban viendo los tanques, estaban viendo blending. Ahora, pregunta, pregunta para ustedes. ¿Por qué la protección catódica no tiene limitación? ¿Alguna idea? Ni idea. ¿Se neutralizan o algo así? Lo que pasa es que esto es por el material, y se aplica por fuera, entonces, no importa mucho. El gas de adentro es relativamente inerte, el de afuera, donde está el aire, el gas, el aire, el que tiene oxígeno, y es el que hay que protegerlo, entonces está pensado en eso. No hay cambio con respecto a eso. No es idéntico, pero lo mismo si dijeran, oye, hay que cambiar los apoyos de las tuberías cuando pasa sobrecolgando, no, no hay que cambiarlo, porque esa es parte estructural y no está en contacto con, o no interactúa con la parte del hidrógeno. Así que es importante tomar estos datos y internalizarlos. Seguramente cuando empezamos a ver blending va a aparecer esto, pero mucho, mucho, muy seguido. Profe, yo no me acuerdo mucho de química, entonces, me imagino que la biblioteca digital puede haber un librito de química, así como recomendable. Lo que pasa es que depende a qué nivel quieres aprender. Si quieres, para cálculos asociados a balances de hidrógeno, en realidad, por ejemplo, si quieres calcular densidad de un gas, o mezcla de un gas, que es, antes que venga reacción química, le recomiendo el siguiente apunte, que lo vamos a ocupar ahora también para hacer cálculos. ¿Dónde está? No sé este, no sé este, este. Este apunte, que se los voy a recomendar y se los voy a entregar acá en el chat. Y la idea es que lo tengan disponible para poder, como consulta, para la parte de ductos, si les toca ahora o en algún tiempo hacer este tipo de análisis, se lo estoy compartiendo acá. Vamos a guiarnos en esto, de hecho, aquí saqué la referencia de la ecuación. Esto es parte del material de un curso que se ocupa para certificar ingenieros de gasoductos. Y la primera parte es donde aparecen los cálculos de presión, que son más importantes para esto. Presión relativa, gases, compresibilidad, densidad de mezclas, todas esas cosas, cálculo de peso molecular. Eso está mejor acá que... Es suficiente con lo que sale acá. Yo creo que si te metes un libro de química, va a haber muchas tecometrías y reacción que a lo mejor no es lo que tú quieras repasar para esta aplicación. ¿Te parece? Sí. ¿Alguna otra duda? Esto lo voy a ocupar ahora para que veamos nosotros los cálculos de pérdida en ductos. Aquí, esta otra parte de repaso, donde nosotros teníamos las siguientes curvas de riesgo para fugas en tuberías. ¿Se acuerdan por qué el riesgo, la probabilidad de ignición y consecuencias es más concentrada en el centro que en el caso de hidrógeno? Y en el caso de gas natural está como más repartida, como más abierta. ¿Se acuerdan qué diferencia había? ¿Eso por la difusidad del hidrógeno? La difusidad del hidrógeno, pero en realidad más que nada tiene que ver con la volantez del hidrógeno. Como el hidrógeno es más liviano, tienden a levantarse. Entonces, va a quedarse menos agolpado afuera, como el caso de gas natural. El gas natural se va a quedar agolpado afuera, se va a quedar así concentrado afuera y se va a empezar a distribuir. Sí, se va a distribuir y va a subir, pero no al nivel que lo que ocurre con el hidrógeno. Es como mucho más liviano, va a terminar saliendo todo hacia arriba. Esto se va a interponir para que tengamos en mente de que la inspección y la presión de riesgo en caso de instalación a hidrógeno va a ser diferente. Así que, le digo siempre a mis colegas que se dedican a seguridad de combustibles, pues claro, la revisión de normas asociadas a hidrógeno que se viene va a ser grande. Otro tema, ¿se acuerdan que habíamos hablado de blending? Y la última parte es que nosotros vamos a querer muchas veces calificar y separar el hidrógeno del metano. Si nosotros hacemos blending, le inyectamos en el gasoducto, tenemos la línea de transmisión, vamos a tener nosotros una mezcla de hidrógeno con metano y vamos a querer separarla. Y para eso separarlo, ocupamos dos tecnologías. Y esas dos tecnologías las discutimos en la clase anterior y había uno que los tenía, uno de ustedes, Fernando parece que era, que lo tenía justo afuera de, o Francisco era, justo que lo tenía justo afuera de su lugar de trabajo. ¿Eras tú? Sí, no, Francisco. Bien, excelente. ¿Le comentaste a tus colegas que estabas justamente revisando esto en el diplomado? Sí, justo, justo lo que estaba comentando. ¿Sí, ahora? Bueno, que cualquier cosa que necesitábamos, tratar de hablar, no sé, cuando el proceso, ningún problema. Excelente, como alguien sugerió en el chat, visita industrial. Sinceridad, ya, ya. Bueno, no te descantadísima. Bueno, ahí espero que te haya quedado un poco más, o haya contribuido a cómo tú veías el proceso de separación de hidrógeno. Ahí en tu planta, ¿tenías solamente absorción o también tenían membranas? Para absorción. Para absorción solamente, ya. Muchas veces uno combina estos dos, y sobre todo si nosotros tenemos mezclas donde el hidrógeno va a venir muy diluido, como en el caso de blending. En el caso donde parten, por ejemplo, de hidrógeno a partir de procesos asociados a refinación de petróleo, o por electrólisis, sale mucho más pura, entonces la purificación puede ir solamente con absorción. Pero en este caso estamos partiendo algo que es de un 5% a un 15% hidrógeno, el resto que es natural, entonces se hace eficiente tener de las dos. ¿Se acuerdan cómo funcionaban las membranas? Las membranas eran un material, muchas veces es paladio, el paladio deja pasar el hidrógeno, deja pasar la estructura cristalina justo para que el hidrógeno se disocie, y deja pasar de largo, y una vez que pase de largo por el paladio, va y se une de nuevo. Mientras que la absorción, ¿a qué proceso doméstico se parecía? Muchas gracias, Lisbeth, estoy atenta al link. Gimmy Blow, excelente, súper buen libro. Muchas gracias, yo no lo había accedido todavía. ¿Se acuerdan a qué equipo o qué cosa doméstica se parecía a la operación de un equipo de absorción? ¿Se acuerdan? Ya se parecían a los cartuchos de carbón activado para filtrar el agua. Es algo muy parecido porque nosotros tenemos una matriz sólida que se va contaminando y se agarra todas las impurezas que uno no quiere en el agua, en el agua, y todas las sales que uno no quiere que llegue al agua, y una vez que el agua, en este caso sería el gas, pasa a lo largo del cartucho, sale el agua limpia, en este caso el hidrógeno, donde nosotros ya podemos recuperar. Estos procesos, le habíamos mencionado de que el cartucho no dura hasta infinito, se va contaminando, entonces hay que recuperarlo, hay que regenerarlo. Entonces hay ciclos de presurización, regeneración, y por eso mencionaba de que cuando ustedes vean estos ciclos de unidades de compresión, siempre van a ver la pares, por ejemplo, estos son de cinco columnas, y la otra, la que está al frente, es la que está haciendo el proceso inverso. Si una está limpiando el hidrógeno, la otra está limpiándose de gas natural. Entonces así vamos haciendo el ciclo y la idea es que hayan varios para que el proceso sea lo más continuo posible. Si el proceso es muy discontinuo, pues claro, todo el resto de la planta sufre. Una consulta. Mecánicamente, ¿qué diferencia es la filtración de la absorción? Bien, teoría parece, no son lo mismo. De la membrana, es que en el caso de la químicamente, la membrana o el paso, en realidad, filtración química se podría llamar, pero es muy poco usado, el tema, la molécula pasa a través del medio, pasa y llega al otro lado. En el caso de la absorción, las moléculas que han pegado en la superficie del medio. Déjame ver si encuentro yo una foto bonita de Absorption Mechanism. Absorption Mechanism. De hecho, si vieron la película, la película de Weyheimer, uno de los físicos que aparece ahí como villano, el Teller, hizo mucho sobre la teoría de esto. Entonces, en este caso, en el de absorción, las moléculas quedan pegadas, pegadas como el caso de acá, que tenemos nosotros, por ejemplo, este de carbón activado, estas moléculas son de gas natural, y estas moléculas de gas natural van a quedar pegadas en la superficie, producto de la afinidad, muchas veces tiene que ver con atracción electroestática, con absorción física, o alguna otra interacción. Entonces, el hidrógeno no va a querer quedarse pegado, va a pasar de largo, pero las otras moléculas, más pesadas como el caso del CO2, o el caso del metano, van a quedarse pegadas, porque van a ser más fáciles que se traigan por la superficie del material. El carbón activado, ¿saben ustedes que el carbón activado es un sólido que tiene mucha superficie, ¿cierto? ¿Alguna vez han tomado carbón activado en la mano? No, pero nos decían el otro día que no sé cuántos metros cuadrados era... De hecho, si uno lo toma, es muy liviano, y es como si tuviera... Un gramo de estos tiene el equivalente de superficie en una cancha de fútbol. Son como 600 metros cuadrados por gramo, uno de calidad intermedia. Hay muchas mejores, entonces, el entrar en... Ocupar carbón activado para estos sería... Se ocupa porque tiene mucha, mucha superficie, y otros materiales como ceolitas o arcillas también se ocupan porque tienen demasiada superficie. Entonces, al tener demasiada superficie, uno... Ocurre esto, ocurre esta absorción. En esa absorción, entonces las moléculas que son más pesadas quedan pegadas, mientras que son más livianas, como el hidrógeno, siguen de largo. No sé si han visto que hay gente ahora que ocupa carbón activado para lavarse los dientes, lavarse la cara. ¿Lo han visto, no? ¿No? Sí. Eso está de moda, ¿por qué? Porque como tienen mucha superficie, la conjetura todavía no está bien documentada, es que al tener mucha superficie vayan a sacar los desechos o las impurezas que uno tiene en los dientes y dejarlos más blancos, más puros, o lo mismo que la cara. Bueno, esa es la diferencia a nivel químico. Interesante pregunta. Si nosotros vemos un poquito más cómo funcionan los equipos, los equipos de membrana, de membrana, más que ser una membrana como un filtro, como si fuera una placa, son como rollitos con un pergamino enrollado, son como varias fibras donde por un tubo interior pasa el gas que se va distribuyendo y el tubo exterior sale el gas natural en el lado de alta presión y en el lado de baja presión sale hidrógeno. De esa manera nosotros vamos obteniendo eso. Si nosotros tenemos mucha presión en este lado, en el lado interior de la membrana, donde están las dos moléculas, va a perder mucha presión al salir y por eso el lado de hidrógeno va a ser el lado de baja presión. Mientras que en el caso del CO2 le explicaba este ejemplo de que para el carbón activado como es afín qué tanto se quieren posar arriba de las superficies el metano, el hidrógeno y el CO2. Pueden darse cuenta de que hay una diferencia muy grande de varios decenas entre la afinidad del hidrógeno con la afinidad del metano. Esto hace de que cuando nosotros queramos limpiar, limpiar vamos a querer agregarle presión, le vamos a agregar la presión, entonces nosotros vamos a tener que el hidrógeno, que el... ¿Dónde quiero rayar? ¿Dónde puedo rayar? Estoy buscando por ahí. Ahí está. Si nosotros le metemos mucha presión, por ejemplo, estamos trabajando en este, vamos a tener que al final del ciclo la cantidad de CO2 va a estar a este nivel. Perdón, la cantidad de metano va a estar a este nivel. Pero si después nosotros lo despresurizamos a una atmósfera, la cantidad de metano va a estar a este otro nivel. Entonces, todo este metano, esta diferencia que está acá, es la que se va a recuperar producto del... del soplado, la que se va a recuperar en el proceso del soplado del filtro. Hoy me quedó re feo, iba a ser un delta, pero me quedó feo. Ahí está. Este delta corresponde al... a cuánto el metano que quedó pegado a la superficie y cuánto se lió de largo. Por supuesto, va a haber metano un poquito que va a terminar saliendo, pero si uno tiene varias de estas unidades en serie va a poder tener un gas bastante, 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 puro. ¿Les parece? ¿Sí, no? Sí. Y el otro tema era ver cómo... Bueno, ya tenemos visto el tema de los ciclos, pero también ver cómo se combinan ambos... ambos unidades, ¿ya? Cómo se combinan los dos, el de membranas con el... con el... de absorción para poder separar. como decíamos en la clase anterior, los de absorción, el equipo clásico es el PSA, el Pressure Swing Absorption, donde una unidad, como les decía yo, está a alta presión para que el hidrógeno pase largo y otra unidad se está despresurizando para liberar el CO, el metano. Entonces, una está obteniendo, está purificando hidrógeno y la otra está despresurizada liberando metano y así se van. Por eso el nombre de Pressure Swing Absorption PSA, la traducción en español sería absorvedores de presión basculante, pero todo el mundo lo llama PSA, ¿cierto? ¿Me ha escuchado así? Sí. Entonces, por ejemplo, en este gráfico el color rosado indica una simulación de, por ejemplo, cómo lo hacemos nosotros en el caso de blending. Tenemos un 95% de gas, un 25% de gas natural, de gas natural, de metano, un 4% de hidrógeno y un 1% de CO2 a 51 bar. ¿Ya? Un poco para también soltar la mano, hagamos el cálculo de cuántos moles están entrando en la tubería. ¿Ya? ¿Cuántos moles y cuántos kilogramos de metano, de hidrógeno y CO2 están entrando? Esto nos ayuda a soltar la mano con el Excel y también repasar algunos cálculos de química básica que mencionan que querían repasar. ¿Dónde está? Nosotros queríamos repasar, pero... Es parte del tema, ya, 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 ya. Ya, y... Y bueno, a mí, malo que sufrir, yo con los cursos de... Les contaba con los cursos de soldadura y taller mecánico, así que déjame déjame responder de vuelta. Santiago. El tema de cuando había climar a escuadra, ¿les toca todavía hacer eso a la gente? Ya, 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 Ya tengo pesadillas de eso. Calculemos la cantidad de moles, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes de la ecuación de los gases? ¿Qué es esta? ¿Ecuación de los gases? ¿V? ¿V? O a la NRT, ¿ya? NRT. Y le agregamos nosotros también el factor Z, ¿ya? Esto nos va a ayudar mucho de repaso para los cálculos que vamos a hacer con respecto a dimensionación, dimensionamiento de gasoductos. Si nosotros queremos calcular la cantidad de moles que están pasando, en realidad sería el flujo molar, porque nosotros acá tenemos caudal, así que el modo correcto sería llegarle el puntito arriba. El puntito arriba ya que esta notación de los mecánicos que les gusta colocar el punto arriba cuando está en el tiempo, ¿cierto? ¿Y el Z, perdón, ¿qué es lo que representa la otra cosa? Z era el factor de compresibilidad, era qué tan no ideal era el gas, cuánto se difiere de la ecuación del gas ideal. No tenemos nosotros Z, nos queda ecuación del gas ideal que ustedes conocieron en química e instrucción a la química. El Z es la justificación que tenemos en ingenieros químicos para un semestre en terrotermodinámica donde se han calcular el Z de muchas maneras. En el documento que les compartí aparecen algunos en mecanismos para calcular el Z. ¿Dónde está? Acá está este, ya, para calcular el Z, ¿dónde está? Z, 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 Z. es la compresibilidad del gas a una dada presión y temperatura. Ese factor de compresibilidad se puede calcular de distintos modos, hay algunas ecuaciones que permiten estimar este Z. aquí están, por ejemplo. Hay ecuaciones que permiten calcular el factor de compresibilidad de un gas natural. Son ecuaciones que esta es como la más simple. Hay otras que aparecen para el caso del hidrógeno, pero hay tablas también que uno puede consultar, pero para efectos de la evaluación de este curso, van a ocupar el gráfico que les entregue con los valores de Z, ¿se acuerdan? ¿Que vimos este gráfico? ¿Se acuerdan o no? Más o menos. Sí, sí me acuerdo. Bien, ya. De hecho, sí, una parte fuerte del precio cuando uno compra un simulador para calcular gasoducto de hidrocarburos es el los modelos que tienen para calcular este Z, qué tan exacto, qué tan bueno es para metano, hidrógeno, es relativamente simple, pero se coloca muy complejo cuando son mezclas, cuando tenemos alcoholes vaporizados, uy, ahí ya es todo un tema. Empezamos a trabajar en la ecuación y continuamos después del break. ¿Ya? ¿Qué? ¿Te parece? Sí. Veamos, yo tengo, voy a tomar la ecuación y voy a despejar el N, porque es el que me interesa calcular cuántos moles están pasando. Uno, por lo que debería, estrictamente hablando, considerar cuántos moles, ¿por qué no me deja pegar la ecuación? ¿Por qué no me deja pegar? No me deja pegarlo ya. Entonces voy a tener que escribir N y colócalo un puntito. Voy a tener que escribir de nuevo, mil disculpas. ecuación. ¿Dónde está? Ahí está. N, y esto sería, si espejo el N, ¿qué es lo que me daría? Sería PB dividido por ZRT, ¿cierto? Cierto. Sería P por B punto. B punto lo coloco para colocarle el por hora. Recuerden que el punto arriba significa cuando hay un flujo en el tiempo. Y aquí le coloco ZRT y borra ahí. Bien, entonces hagamos este cálculo. Este cálculo para cada uno de las, cada uno de los elementos que están allá, ¿ya? La presión son 51 bar, el volumen lo tenemos metros cúbicos, la temperatura, dejar que temperatura tiene el sistema, si aparece ahí o si no, yo le doy una temperatura. no parece, consideremos a temperatura ambiente 200, ah, disculpen, son normales, las condiciones normales se refieren a una condición muy específica, ¿se acuerdan o no? las condiciones normales se refieren a una atmósfera de los centros 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 y ya, así que como están reportadas en condiciones normales, tenemos que nosotros hacer cálculo considerando las condiciones normales. ¿Pueden ustedes empezar a hacer cálculo o prefieren que yo lo empiezo y ustedes me acompañen? Entonces, la presión sería una atmósfera y la temperatura es 293 Kelvin, ¿no? 293, ¿sí? El valor de R sería y el valor de Z estaríamos nosotros cercanos a una atmósfera y el valor de Z lo podemos considerar uno, está muy cerca a una atmósfera, ¿cierto? Sí. se puede considerar. Excelente. Calculemos cuántos moles pueden empezar a calcular ustedes o prefieren que yo lo calcule y ustedes me acompañan. Vamos haciéndolo. ¿Para qué ponen la presión si se calcula en condiciones normales? Lo que hace la presión en este ejercicio, en este ejemplo, está dada para que consideren cuánto es la pérdida de presión en la línea. Por ejemplo, si yo paso a través de la membrana, una buena parte del gas me va a quedar a una presión muy bajita. Después, si lo paso por el PSA a una presión más baja, entonces voy a tener que calcular un compresor que eleve la presión para toda esa energía y ese gasto de energía lo voy a tener que considerar cuando haga el balance económico acerca de si me conviene purificar o no. Está para eso. Sí, no, a lo que voy yo era de que ¿para qué salen los 51 bar? Ah, es para eso, para que cuando vayamos siguiendo el caso podamos ver las pérdidas de presión que hay por los equipos. Por ejemplo, el gas que no se purifica por la membrana sigue a 51 bar, el que pasó por arriba del filtro, por decirlo así. Mientras que el que pasó por el filtro cayó a 6 bar, o sea, muy chiquito. Después el que pasó por el PSA, más aliviano todavía. Entonces, si yo tengo esta línea con 51 bar que es la línea de gas natural, voy a tener que levantar la presión del gas natural que limpie a los 51 bar para que se presurice y el gas entre y pueda alimentarlo a la línea. Para ese análisis. No, no me cuadra. Lo que pasa es que ¿por qué después la fórmula yo ocupo una atmósfera? Ah, la fórmula ¿tú ocupas una atmósfera? La calculo en base a una atmósfera si me está dando la otra presión de la línea. Porque las condiciones normales para evitar de que el volumen del gas cambia mucho dependiendo de la presión y temperatura. Entonces, para estandarizarlo uno dice vamos a hablar de presión normal y temperatura normal. Van a ser muy diferentes a las condiciones de operación y las condiciones de operación eso también vamos a hacer ahora. ¿Cuánto cambia la densidad producto de las condiciones de operación? En las condiciones normales es como un estándar. Si tú ves las facturas de gas industriales o cuánto o compras cilindros te van a decir oye, viene tantos metros cúbicos normales. Es una manera de que nosotros tenemos media simplificada de referir a cuántos kilos de gas o cuántos moles de gas. estrictamente hablando deberíamos decir moles de gas pero como sobre todo los que no están tan cercanos a la química prefieren que hagan más cómodos con el concepto de metro cúbico normal. Ok. Es un cambio de lenguaje que se hace para que se pueda comunicar de mejor manera. Yo feliz que todo como ingeniería química feliz que todo hablen con mol pero fuera de los procesistas muchas veces no llega tan directo. Así que vamos a hacer ese ejercicio calculamos nosotros la cantidad de moles y de ahí nosotros calculamos cuánto es el cuánto van a ser los kilogramos también de gases y también vamos a calcular cuánto va a ser el volumen de operación cuántos metros cúbicos normales de operación. ¿Por qué? Porque hay una diferencia brutal entre los metros cúbicos normales y los metros cúbicos de operación. Así que tengan mucho, mucho cuidado. Cuando ustedes vean cuando ustedes vean por ejemplo consumo, factura o trato de gas o rating de tuberías siempre se van a ver van a ver metros cúbicos normales en normales. De hecho una buena pregunta va a preguntarle a este GPT ¿Por qué se ocupan metros cúbicos normales? Ahora en el break le voy a preguntar y les cuento qué me dice ¿Ya? Ok. A ver si está lo mismo que digo yo o no. ¿Les parece si les dejo a usted con el Excel y nos tomamos un break hasta las 7 días? Ok. ¿Les parece? Ok. Sí. Genial. ¿Nos da un break? Profe, una duda. Profe, una duda. La R, ¿cuál es el valor de R que vamos a tomar? El valor de R va a depender de la unidad que tú estés trabajando en este caso como la unidad van a ser la que tenemos acá atmósfera y Kelvin prefiero yo trabajar con las mismas que trabajamos anteriormente metro cúbico atmósfera mol y Kelvin yo entonces sería 2,5 y el volumen y el volumen profe y el volumen del gas el volumen del gas serían estos 95 metros cúbicos hora metros cúbicos normales hora ese sería el volumen del gas para el caso del metano para el caso del hidrógeno 4 y para el caso del CO2 1 yo cuando prefiero yo trabajar con esta unidad de R y hacer los cambios en la planilla antes que ocupar otra unidad de R porque me confundo pero ustedes son libres de elegir cualquier unidad de R y cambiándole dependiendo del cálculo que ustedes traigan les parece así que hacemos un break hasta las 7, 10 voy a colocar aquí pero quería preguntar a chat GPT ah porque ocupamos metros cúbicos normales yo di mi explicación que es un modo de hablar de moles para estandarizar el volumen que puede tener que lo que hace se expande o se comprime y me dio curiosidad de ver ahora le voy a preguntar en el break junto con un café qué respuesta me daría al chat GPT así que vamos a ver si estamos alineados o tengo que enseñar al chat GPT o chat GPT me tiene que enseñar a mí ¿les parece? sí ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿no? ya perfecto voy ya ahora sí oh rayos no salió mi aporte bueno volviendo volviendo voy a tener que elegir a todos esos cálculos pero volviendo la velocidad volviendo desde el cambio de la R ahí yo creo que estamos del cambio de la R para adelante hicimos nosotros nos dimos cuenta de que el valor de R había que corregirlo y le faltaba un día elevado a menos 5 al valor que habíamos escrito de 8,2 8,205 efectivamente tenía un valor de 10 a menos 5 con lo cual hace que que los resultados de densidad cambian y ahí me dan valores más razonables a mí me afectó me afectó el cálculo que estamos haciendo nosotros para el ejercicio que colocamos ahí al final de la clase me dan valores muy raros de flujo molar y por eso hice esos cambios y si nosotros calculamos cuánto es el flujo molar voy a repetir el cálculo ya para el caso del metano que serían la presión una atmósfera multiplicado por la presión una atmósfera multiplicado por el volumen que son 95 metros cúbicos normales horas y esto lo divido yo por el Z que en este momento lo consideramos 1 ¿por qué lo consideramos 1? no por simplificación porque condiciones atmosféricas muy parecido a 1 el valor de R que está corregido por el está corregido y el valor de T ¿dónde está T? la temperatura tenemos nosotros tenemos nosotros el valor de el valor del flujo de flujo molar como estamos calculando todo en base a gases y el valor de Z de 1 como había mencionado no me acuerdo si fue Francisco u otro o Romano que uno podía hacer el cálculo mucho más simple para el hidrógeno y el CO2 multiplicando el valor que calculamos arriba y dividiéndolo por 95 y multiplicándolo por 4 ¿cierto? ese fue Carlos Gómez profesor ese tipo de cálculo de balance ayuda mucho a resolver rápidamente rápidamente casos de cambios de hacer cálculo de gases bastante rápido de hecho es algo que se enseña en los cursos de balance de materia como el libro que aparece el Hieman Blow que compartieron promueve el uso de ese tipo de herramientas ahora volvamos si nosotros tenemos flujo másico nosotros queremos un flujo másico debemos ir de flujo molar multiplicado por el peso molecular simplemente eso ¿ya? y ahí es donde empieza a cambiar voy a borrar yo esto del cuadradito de ahí y aquí es donde empieza a cambiar ¿ya? voy a checar la letra para que caiga acá en la pantalla entonces ¿podrían calcular ustedes cuánto sería el flujo el flujo másico? tendríamos que nosotros tomar cada uno de estos y multiplicarlo por ejemplo estos tres mil novecientos cincuenta y uno multiplicarlo por dieciséis que era el peso molecular del metano y metano algo importante si nosotros trabajamos las unidades vamos a tener nosotros mol por hora multiplicado por el peso molecular que está en gramos por mol entonces eso nos va a resultar que la unidad es que vamos a terminar teniendo son gramos por hora ¿cierto? 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 era el peso molecular por el ¿cierto? sí peso molecular entonces peso molecular y para hacerlo más voy a calcular la cantidad de gramos por hora que hay de cada de cada uno en base al peso molecular de este era ¿de cuánto? ¿de hidrógeno? que era dos de hecho el libro que compartió es un un texto pero muy ocupado para para enseñar este tipo de cálculos no sé si a alguno de ustedes le tocó estudiar con ese gracias a dios no a mí sí excelente ¿era ingeniera química? sí excelente ¿de qué de qué institución? de la universidad de la frontera genial 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 entonces solamente para hacer una pausa ¿reconoces estas ecuaciones aquí? ¿se ven o no? no se ven no se ven no se ven ¿las ven o no? mira yo tengo notadas ecuaciones de transporte de materia de fenómeno de transporte de tatuado en los brazos para cuando me pegue la memoria la falta de memoria poder responder así rápidamente entonces tenemos los distintos los distintos ¿les dio estos valores o no? 6.320 sí ya bien ahora pasémoslo nosotros a kilogramos por hora ¿ya? kilogramos por hora es bien fácil hay que dividirlo por mil ¿cierto? entonces vamos a tener kilogramos por hora y con eso podemos ver cuánto cuánto cambio entonces cuando nosotros hablamos de gases cuando hablamos de gases el volumen de un gas va a depender va a depender del el volumen de un gas va a depender de la cantidad de moles así se dan cuenta que si nosotros tenemos misma presión misma temperatura aunque el gas sea metano aunque el gas sea CO2 sea hidrógeno cualquier gas siempre y cuando que el Z siga siendo uno hablar de gas hablar de moles y hablar de metros cúbicos normales es bastante intercambiable entonces es un modo de tener algo un lenguaje común más conceptual que ayuda a poder entender entonces exceptuando a los químicos que estamos acá el resto por lo general se siente más cómodo con metros cúbicos normales que con moles ¿qué opinan los mecánicos los eléctricos del curso? ¿alguna opinión? ¿no? estamos tratando de resolver pero para los por lo general ocurre eso por eso ocupamos arte cuando ustedes compran un cilindro van a decir cuántos metros cúbicos normales de gas de nitrógeno tiene ese cilindro en realidad lo que te venden es moles y el volumen no va a ser tan diferente entre uno y el otro el peso sí ¿por qué? porque el peso molecular es muy 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 diferente volvamos al caso del flujo a ver si me dan los mismos datos primero alguien más calculó para ver si llegamos a lo mismo ¿no? a mí me da lo mismo 1,8 0,33 6 63,2 super ya bien excelente entonces tenemos los kilogramos los kilogramos por hora ya ahora otra cosa nosotros tenemos ahora los flujos para condiciones normales ¿qué pasa si nosotros quisiéramos ver flujos en condiciones de operación? ¿ya? y ahí uno que ocupa mucho 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 ahí tengo una pregunta en el chat todo bien muchas gracias Carlos ahí tengo una tengo una pregunta acá voy a la ecuación está en el en el en la PPT si nosotros queremos cambiar de condiciones normales a condiciones de operación ese cálculo es bastante bastante directo entonces esta esta ecuación que viene a partir de la ecuación de los gases ideales nos ayuda a entender si es que nosotros queremos ver cuánto va a cambiar el caudal en condiciones normales a condiciones de operación para eso tenemos que resolver lo que está acá hagamos el ejercicio de ver cuánto el cambio en el caudal para hacer un cambio de caudal en condiciones de operación no tenemos que hacer mucho no tenemos que hacer mucho más no tenemos que resolver y calcular el R simplemente haciendo tomando la misma ecuación y dividiéndola por la misma uno con un poquito de álgebra puede conseguir estos resultados así que jugamos esta ecuación para poder calcular cuánto sería el caudal de operación está hablando metros cúbicos normales entonces ahora yo quiero ver cuántos metros cúbicos voy a tener en la condición de operación esto va a ser muy importante porque cuando calculemos nosotros el gasoducto vamos a tener vamos a tener condiciones de flujo vamos a tener va a ser muy diferente la cantidad de flujo que nosotros vamos a tener entonces si nosotros tenemos las condiciones de operación estas serían condiciones normales y ahí colocar condiciones de operación la presión la presión que era 51 bar para este ejercicio ¿se acuerdan o no? creo que tenías abajo la ecuación perdón abajo tengo esta ecuación tengo yo para para calcular cuánto sería el caudal este Q el caudal en condiciones normales serían estos 95 metros cúbicos normales versus el caudal en condiciones de operación cuánto sería el flujo en condiciones de operación en las condiciones de presión y temperatura a la cual está operando el gasoducto sabemos que va a ser mayor que una atmósfera pero la temperatura puede variar puede variar ¿qué temperatura ustedes considerarían que operaría un gasoducto acá en la quinta región? no idea si está enterrado yo consideraría que 13 grados sea una buena una buena cifra para para un valor así como como conjetura considerando un gasoducto enterrado ¿les parece? ya entonces serían 273 más 13 grados ya es para no repetir entonces si yo quiero calcular ¿cuánto sería el flujo en metros cúbicos de operación? hoy se me olvida el español es operación operación ya ahí está el flujo metros cúbicos normales excelente tenemos nosotros acá sería en condición de operación flujo metros cúbicos por hora entonces tenemos que repetir este cálculo tenemos que hacer este cálculo ¿lo pueden intentar hacer ustedes o no? vamos a ver ya empiecen y yo lo estoy atenta para cualquier asistencia ¿cuál es el caudal de operación? ¿cuál es el caudal de operación? esa es la idea ¿cuál es el caudal de operación? profesor una consulta ahí usted en las condiciones de operación la temperatura consideró 13 grados celsius o no? sí 13 grados celsius me equivoqué la multipliqué no las sí había eso ya tenemos condiciones competitivas con lo que ocurre en la superficie en la superficie del sol son como 5000 kelvin aquí estamos como 5000 kelvin veamos algo que tenemos que nosotros ver cuánto vale el z en las condiciones de operación ¿cierto? el valor de z ahí puede que cambie un poquito veamos en el gráfico de acá si estamos nosotros considerando con 50 el z del hidrógeno sería prácticamente 1 el del CO2 sería 08 y el del metano sería como 0 sería como 097 ¿cierto? ¿te parece o no? con las condiciones de presión distintas la condición de presión justamente Z2 Z metano Z metano SH4 y el Z el Z CO2 entonces el Z va a ser igual a este va a ser 1 el del metano va a ser ¿cuánto? el metano ah el metano la línea morada me confundí con la línea morada por aquí debería ser como 0 8 08 ¿sí? y el el CO2 va a estar por acá abajo va a estar por acá debería ser 055 ¿no? por acá o 05 ¿conocíamos 05? 05 hay maneras mucho más rigurosas de calcularlos pero esa manera mucho más rigurosas de calcularlos no siento que valgan la pena en este momento yo les recomiendo que cuando ustedes compren un simulador para calcular gasoductos que tengan que evaluar o pueden encontrar planillas online que permitan calcular valor de Z también hay planillas pero pero es todo un tema porque las ecuaciones se complican mucho 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 de hecho un semestre de termodinámica de bobura se ajuste no ya oye como no digan a mis colegas termodinámicos ya entonces tengo yo este valor de Z ya ¿qué es lo que ocurre? el gas la ecuación de gas ideal sin el Z con Z igual 1 considera que los gases no se molestan no se molestan ni tienen volumen pero a medida que a medida que se llama que los ni interactúan entre ellos ni las moléculas interactúan entre ellos pero a medida que yo lo aprieto que yo lo empiezo a apretar no empiezo a apretar no empiezo a apretar empieza el efecto de que tienen volumen empieza a ocurrir porque empiezan a chocar más entre ellos y también el efecto de interacción entre ellos empieza a ser más importante el hidrógeno no baja casi porque el efecto de interacción entre las mismas moléculas de hidrógeno es muy débil como son muy chiquitas y están bien equilibradas mientras que el CO2 es una molécula ya más compleja empieza a haber mayor interacción por eso explica la bajada la subida viene por el lado donde ya empiezan a aumentar los choques entre las mismas moléculas calculemos entonces cuánto sería el caudal el flujo el flujo en condiciones voy a borrar acá y aquí voy a colocar los valores que voy a calcular sabemos que el Z en condiciones normales es 1 por eso lo elimina de abajo o si no también debería tener Z en condiciones normales entonces este debería ser 95 sería ser 95 ¿cierto? multiplicado por el Z multiplicado por la presión normal que sería 1 multiplicado por la temperatura de operación que serían 2,86 dividido por la presión de operación 51 51 bar y atmósfera es un factor muy cercano a uno así que no hice la multiplicación ¿están de acuerdo? y la temperatura normal que es 2,93 ¿lo vieron ahí o no? en medio cambio la temperatura la temperatura normal también si la temperatura normal es 2 o raíz ya voy a voy a ver que número me falta acá son condiciones normales que tienen las condiciones es esta y arriba también faltó arriba también faltó también faltó también faltó y acá también me faltó allá ya les dieron estos valores o no estamos tratando sí 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 de los valores así así que de la ufro ¿y dónde estás ahora? ¿en qué parte geográficamente? bueno actualmente ahora estoy en mi casa en el sur pero yo trabajo en el área eléctrica profe ah ya ya no es la única he conocido he conocido químicos que van a dar eléctrica está en el sur pero parece que para nosotros los de Valparaíso el sur comienza en Rancagua entonces incluso antes San Francisco Montazá lo consideramos sur no yo vivo ahora en trabajo o sea vivo en la en Los Ángeles en Los Ángeles Cordillera me encanta eso me encanta porque como no se pueden exportar cada vez que viene un amigo cada vez que ando por allá aprovecho a comprar porque no no crecen me gustan harto 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 sí son ricos con huevos profe 1,47 me dio a mi llave no es bueno ah usted es que usted es que usted es que usted 50,33 atmósferas dice la conversión ah ya 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 ¿cuánto es la conversión? 51 ¿cuánto? ¿cuánto? es me dio 50,33 o sea habría que dividirlo por 1,03 ¿cierto? ¿no? claro pero un bar es 0,98 atm o un atm es 1,01 33 bar 0,98 ya 0,98 debe ser un poquito más ¿no? 0,98 69,2 0,98 69,2 ya ahí está bien ya excelente ¿vieron? entonces ahí tenemos resultados consistentes vean que cambia demasiado 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 los metros cúbicos normales en condiciones de operación ¿ya? harto 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 entonces si nosotros vemos estos números estos son metros cúbicos ahora ¿no es cierto? estos son metros cúbicos ahora sí y metros cúbicos ahora es como poquito es como poquito y uno puede pensar en que realmente eso explica por qué los gasoductos no tienen diámetros tan 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 grandes como uno podría creer de hecho el gasoducto que estaban construyéndose el North Stream ese tenía un diámetro gigante porque el flujo que traía era una barbaridad además que no había instalaciones de compresión cuando estaba metido bajo el mar no podían instalarse ahí así que esas dos cosas contribuían a que tuvieran un espesor un diámetro tan tan grande ¿les quedó claro estos cálculos? por ejemplo ¿por la evolución podrían repetir estos cálculos o no? si está en el Excel disponible no pero que lo hagan así tú también haces pruebas Santiago así que uno siempre inventa pillería ya pero volvamos volvamos en realidad lo que interesa es lo que vamos a ver en el próximo taller lo voy a revisar efectivamente si hay este cambio de horario porque si consigo yo asegurar tener una instalación cercana al aeropuerto para conectar bien a clases podría hacerlo así que lo confirmo acá en el fin de semana si es que voy yo o me reemplaza Claudio lo que vamos a ver nosotros ahora a partir de la próxima es ocupar la ecuación de flujo para calcular cuántos 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 cuantos cuánto caudal puede pasar por una tubería o cuánto qué tan largo puedo yo tener una tubería sin tener estación de compresión por ejemplo un asunto muy clásico que uno tiene cuando tiene estaciones de compresión es que va perdiendo presión sabemos que a perder presión los gases se van expandiendo los gases se van expandiendo entonces qué qué presión uno debería ocupar para como presión promedio dentro de un gasoducto ya por ejemplo imagínate que yo tengo voy a dibujar imagínate que tengo un gasoducto quiero dibujar acá dónde está para rayar y esta es la última fórmula que le enseño hoy día ya tengo un gasoducto y está entrando a cuánto coloquemos que entra a 80 bar 80 bar 80 bar y sale a 50 bar ya si fuera un líquido nosotros podemos calcular que la presión promedio es simplemente 65 y podemos nosotros tener podemos nosotros calcular calcular eso tomarlo como como base para calcular densidad del gas para calcular cuánto sería el caudal cuánto sería el caudal de operación pero en el caso de en el caso de gases se coloca un poquito más complicado y la presión promedio de los gases se la voy a escribir ahora voy a abrir otra en excel y voy a copiar de nuevo la fórmula entonces la presión promedio se calcula como presión de entrada dividido por presión de salida presión promedio voy a colocar average ab por average en inglés ¿les parece? sí ya dónde está voy a colocar más símbolos de ecuaciones dónde está estoy con la verdad ¿alguno de ustedes extraña la enseñanza online o no? ¿la enseñanza online cuando les tocaba? ¿no? ya bueno bueno pero si esto hubiera sido presencial muy difícil que podríamos juntar todo el mundo por todas las sesiones le va a parecer un poco intuitivo pero tiene razón ¿ya? y va a ser dos tercios ya no es un medio dos tercios y va a ser esta división la presión de entrada la voy a llamar P IN esta presión va a estar elevado al cubo ¿ya? ¿qué le pasó? me equivoqué ya voy a volver a escribir P IN elevado al cubo menos P OUT elevado al cubo recuerden que la presión de entrada siempre va a ser mayor que la presión de salida hay algunos casos de excepciones cuando hay cambios de cuota muy grandes y hay expansión en caso de gases compresión en caso de gases pero son los casos menos OUT elevado al cubo y todo esto dividido todo esto dividido por uy ¿por qué no me deja escribirlo? ¿por qué no me deja copiarlo ya? ¿puedo copiarlo? todo esto dividido por lo mismo elevado al cuadrado ¿ya? así que voy a dar P IN elevado al cuadrado menos P OUT elevado al cuadrado ¿lo pueden calcular en estos cinco minutos que nos quedan? ups hagamos un cálculo bastante simple esto nos va a ayudar a entender qué tan diferente es la presión promedio porque si yo tengo la presión de entrada P IN están 80 bar recién lo habíamos dicho y como ejemplo la presión de salida era 50 el promedio hubiera sido hubiera sido el promedio hubiera sido 65 ¿cierto? entonces uno puede decir oye asumo uno con la otra lo digo por dos y ese es el promedio ¿cierto? ¿no? bien para hacerlo más estético le voy a colocar 40 de salida para que sea más evidente la diferencia ¿ya? entonces para que nos dé 60 de salida pero si nosotros queremos calcular realmente la presión promedio en la cañería como la caída de presión no alinea en el caso de los flujos si nos va en una parábola va cambiando de cambiando va cambiando va cayendo parabólicamente hagamos el cálculo hagamos el cálculo y voy a hacer el cálculo acá bien rapidito y después ustedes lo pueden replicar en su tiempo sería la presión esta elevado a hoy aquí me confundí porque me equivoqué con el teclado entonces tengo que hacer este truco para escribir elevado hoy se me queda pegado ¿dónde está el mapa? se me queda pegado el Excel ¿eh? ¿quiere, quiere, quiere tomar ese break? el Excel se me queda yo nomás que se me pega el Excel voy a hacerlo de modo muy chanta muy chanta que es copiar las tres veces la multiplicación ¿ya? no me censuren pero quiero mostrar los resultados antes que terminamos la clase ¿ya? todo esto dividido por todo esto sería dividido por la diferencia de la presión al cuadrado ¿serían diferencia de presión? ¿ya? menos ya ustedes lo pueden hacer mucho más elegante solamente que se me desconfiguró el teclado bien pueden ver que hay una pequeñísima pero no despreciable diferencia entre la presión promedio de una cañería de un dúbio si uno lo calcula ocupando la tirando los términos de expansión de gases aquí si uno lo calcula con el promedio simple eso es algo que lo que lo tengan en mente y es algo de que cuando vemos nosotros el cálculo de tuberías y queremos saber cuánto es la densidad promedio cuánto es la condición la densidad promedio dentro de la tubería tenemos que hacer cálculos pensando en esta presión no la presión del promedio aritmético sino la presión del promedio de flujo de gases en una tubería esta fórmula la notan que no la no la he incluido y voy a hacer lo siguiente ahora para que no se me olvide voy a guardar esto y lo compartir en el chat para que lo descarguen ¿les parece? ok save OneDrive OneDrive personal no lo voy a tocar acá en documentos le coloco taller MS03 MS03 para módulos 3 taller MS03 ¿qué significa BAR? ¿BAR? no ¿tú sabes? Beer alcohol rum ¿cómo se deletrea? Beer a beer de cerveza alcohol rum ¿verdad? de ahí viene el término de bar para el bar que uno toma o el bar de la unidad es el bar que uno toma que buena que inspirador que excelente ya 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 y esto viene del griego alvaros ya poche ya que 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 erudito y muchas gracias por la contribución me encanta saber estos datos capaz que en algunos años más yo te lo cuente a ti como si yo lo supiera ¿cómo se llama? ¿se llama M? ahí está tengo que cerrarlo tengo que cerrarlo ya y ahora lo puedo enviar ahí envía el Excel así que lo descarguenlo mientras descarguenlo todos ¿ya? ¿ya? y voy a dejar de grabar dejar de grabar ahí lo escribiste ya me cedico